hola hola muchachos buenos días buenas tardes buenas noches como están bienvenidos se antoja este nuevo vídeo en el canal bueno estamos nuevamente en un vídeo tutorial o track guide vuelta comentada como quieran llamarle hoy nos toca en el circuito de cota entonces vamos a hacer la misma dinámica vamos a mostrar primero la vuelta rápida y después la comentada voy a hacer voy a hacer este tipo de vídeos de el calendario completo de club y racing latán de crl en la liga mexicana donde estoy corriendo entonces les voy a compartir el calendario ahorita para que vean todas las pistas y para que estén pendiente al canal los que corran ahí voy a tratar de subir no voy a subir semanalmente la vuelta comentada por ejemplo hoy es miércoles la próxima carrera es el lunes entonces voy a tratar de subir de una semana antes la vuelta comentada para que los chicos lo puedan ir viendo para que ustedes todos ustedes lo vean lo analicen y tengan tiempo de entrenar y de corregir cualquier es cualquier error que estén cometiendo en la vuelta entonces vamos para allá vamos a empezar con la vuelta rápida y nos vemos ahora en la comentada no 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 puede ser el juego loco que no está bajando las marchas ¡Ah! Listo muchachos, ahora si vamos a iniciar la vuelta comentada Entonces, acá activamos DRS Abrimos la vuelta, ya se empieza a mover el cronómetro Y acá vamos a buscar Vamos a ubicar esta caja negra que está acá Esto es una pantalla donde muestran las banderas azules, amarillas Cuando hay alguna instrucción de dirección de carrera Esto está ubicado entre el cartel de los 100 y los 50 metros Entonces, vamos a ubicar esta, la caja negra No el cartel de los 50 ni el de los 100 Esta, porque vamos a frenar Justo, justamente cuando esta caja esté saliendo Desde nuestro onboard o de nuestra vista Si pueden ver, yo no he empezado a frenar todavía Ahí más o menos Miren, ahí, si pueden ver ahí Justamente antes no podemos frenar Muy encima ni después porque nos vamos a ir largo Además que esta curva es Para mí es la más difícil del circuito Porque es en subida Y es completamente ciega O sea, completamente ciega Uno no ve el apex, uno no ve la curva Entonces Volviendo aquí a la frenada Si pueden ver Justamente antes de que se vaya Empiezo a frenar Frenado a toda Hago un poquito de chair braking Mientras voy entrando a la curva Voy soltando el freno progresivamente Y acá es muy importante No toquen esa salchicha El piano si lo pueden medio rozar Tampoco abusen Pero la salchicha si es intocable Porque vamos a perder la vuelta Literalmente si la tocamos Esta de acá afuera tampoco Porque es muy alta Y el coche queda como suspendido Entonces Salimos tercera, cuarta Acá la podemos coger Yo la cogí mal en esta vuelta Porque el coche Casi lo pierdo El coche tuve que corregir un poquito Como pueden ver Porque si nos vamos a montar completamente Tenemos que Tener más de medio coche De ese lado O sea, en la pintura roja Obviamente sin invalidar Pero no así Así como estoy aquí El coche va a quedar Nuevamente como suspendido Entonces va a quedar No va a estar Pues no van a estar tocando Las cuatro Las cuatro llantas En el asfalto Y obviamente el coche Lo vamos a perder Eso fue lo que casi me pasa aquí Entonces Acá venimos a Las S Que esta es Una de mis sectores favoritos De esta pista Las S Es muy importante Porque En esta pista Hay que ir Relativamente Con carga Porque es una pista Que demanda bastante Los neumáticos Pero no podemos abusar Porque hay una recta Larguísima Y si estamos muy cargados Nos van a pasar Muy fácil Acá Entonces Lo ideal es encontrar Como un balance En el setup Y Si vamos a ir Con un coche Muy descargado Tenemos que Tenemos que dominar Bastante Estas S Entonces Las S Yo las cojo O sea Desde la primera Desde la primera curva No sé Yo creo que esta es como La Tres Una Dos Tres Si Creo que esta es la tres Digamos No sé Yo creo que esta es la única Banana que yo toco Creo que esta es la única Que toco Si pueden ver Ahí la toco Acá Estas las evito Porque acá Ya voy a toda También la evito Voy a toda También la evito Si ven Y bueno Acá Cuando paso Esta última Y apenas paso Esta última Banana que está Ahí es cuando ya Empiezo a aflojar Un poquito Si ven Y empiezo a frenar Empiezo a frenar Más que todo Para que el coche No se me abra Mucho en la curva Porque quiero recorrer Menos metros Recuerden lo que siempre les digo Realmente hay una 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 excepción aquí Donde No hago eso Donde me abro más Ya les voy a mostrar Por qué Entonces acá Mantengo lo más cerrado En la curva Y pasando este cartel Acá Donde está el F123 Ahí es cuando ya Cambio de dirección Cambio de dirección Y esta curva Trato de mocharla Lo más que pueda Y esta es La curva Donde les digo Que Es la única Yo creo En la que no Me mantengo En el mismo lado De la curva O sea Donde no me mantengo Pegado Al vértice de la curva Tratando de recorrer Menos metros Porque Yo lo he probado Una infinidad de veces He visto muchos videos Y la trazada ideal Nos manda por acá adentro Pero yo siento Que por acá adentro Tenemos que girar O sea Vamos a tener Mucho más ángulo de giro Y tenemos que girar Muchísimo Y no vamos a poder acelerar A fondo Vamos a pasar por la curva Más lento Que si la cogemos Por acá afuera Nos abrimos bastante Y pueden ver Yo me abro bastante Y luego Entro a la curva Súper tarde Yo siento que así Yo puedo O sea La velocidad mínima En la curva Es muchísimo más rápida Entonces Me monto en el piano Y miren Siento que cuando estoy ya Saliendo de la curva Ya puedo acelerar toda Y como les digo Lo probé muchas veces Por donde no manda La trazada del juego Y perdía tiempo Ahí por allá Además que He visto muchos videos De Yarno De toda esa gente Los eSports Siempre casi todo Lo cogen por afuera Entonces yo les recomiendo Hacerlo así Si se dan cuenta Acá Ya estoy a fondo Ya Paso este piano así Toco el piano Muy importante Tener mucho cuidado De no invalidarlo Hay que Hay que abusar Hay que comérselo bastante Como se los mostré Ahorita En la curva 2 Creo que es Colocar más de medio coche En la parte O sea De este lado Literalmente Afuera de la pista Y Miren Ya estoy a fondo Acá Antes de llegar a esta curva Ahí si levanto un poquito Porque si pueden ver Hay una salchicha ahí Entonces Si hago Esta curva Tocando esas salchichas A fondo Me va a pasar Lo mismo Que le pasó A Verstappen En esta curva Este año Que trompió Entonces lo que hago Es que levanto Pero levanto Ni siquiera Si levanto Estoy como un segundo Y acelerar a fondo Y luego de una vez A fondo Por acá Por acá La línea Del juego Nos manda Por acá Afuera Así No muchachos Tienen que cortar Mochar Todas las curvas Miren como voy yo Mochando la curva Ahí fácilmente No sé Me voy ganando No sé Veinte Treinta milésimas Pero imagínense eso Ganar Veinte Treinta milésimas En una pista Que tiene No sé Diecisiete Dieciocho curvas Eso al final De la vuelta Va a sumar Bastante Entonces Muy importante Para que lo tengan En cuenta Entonces nos venimos Ya A El segundo sector Vamos a Vamos a encarar Ahora la recta Entonces por acá Yo freno Entre el cincuenta Y el cien Si No freno Si Bueno como entre los Oche Como a los ochenta Métros Si Puedo Paso Como los ochenta Métros Acá Entro súper tarde Entro súper tarde Porque quiero tener La mejor salida posible Porque viene Pues la recta más larga De la pista Entonces Entro en tercera Igual ese piano No lo toquen En el veintidós En el f1-22 Podíamos Subirnos en este piano En la salida De la curva Pero yo recomiendo Mejor En este juego Quedarse en la pista Porque ese piano Pasa lo mismo Que en En las anteriores Que el coche Queda como Volando en el piano Y perdemos tiempo Entonces Acá abrimos D-RS Entonces Acá En la primera curva Nos va a pasar En la primera curva En la En la frenada De esta De esta recta No va a pasar Lo mismo Que en la salida Eh El piano Recomiendo no tocarlo Porque está muy alto No está como En los anteriores juegos O como en el 22 Que uno Uno podía O sea Uno se montaba En el piano Frenaba Con mitad de coche Afuera Y la otra mitad Adentro Como yo recomiendo En este juego Frenar adentro Porque es muy Es muy inestable Es muy inconsistente Si te montas En la curva Entonces Frenamos aquí Más o menos Entre los 140 metros Apenas Unos metros Después de pasar El 150 Frenamos La curva Si podemos Cortarla Lo más O sea El límite Obviamente Sin invalidar Esa salchicha Que está ahí Tampoco es Que afecte Afecte El manejo Del carro Yo no sé Por qué Es Porque se ve alto Pero pues Uno pasa por encima Sin ningún problema Si pueden ver La corto Lo más que pueda Acá en la salida De esta curva Nos podemos ir Perfectamente Por adentro O por afuera Obviamente Con dos neumáticos Adentro Pero si van a ver Ahora en esta vuelta Yo me voy por afuera Pero yo lo hago Más que todo Simulando No sé Me la pasé un día Viendo la pole De Carlos Sainz La vida real Y vi que él se iba Por afuera Y no sé Dije voy a simularlo Para ver Y me gustó Y seguí haciéndolo Así ya En todas mis vueltas Pero lo pueden Tomar por adentro Sin ningún problema Yo lo cojo Por afuera Acá en esta En esta frenada Yo no tengo Una referencia visual Yo lo que hago Es que freno Con el sonido Del motor Ya yo sé Que cuando el coche Está en cuarta Y ya la revolución Está O sea Ya casi Que en los 2000 Casi los 13000 Ahí es cuando freno Si quieren Escuchen Mira en tercera Cuarta Ya cuando está La revolución Casi en En 13000 Ahí es cuando Cuando yo freno Y bajo a tercera Bajo a tercera Este piano No se puede tocar Porque está muy alto Creo que ahí se ve Ahí se ve que está Muy alto Esta salchicha El piano Si lo pueden Lo tocan Entonces acá Tercera Cuarta Nos abrimos Nuevamente Para preparar Esta curva Que esta curva Es la más lenta Del circuito Si no estoy mal Y acá Vamos a frenar Justamente Antes Antes Que se acabe Como la El pasto O sea Unos metros Antes que empiece El cemento Que está aquí Este pedacito Que está aquí Si pueden ver Justamente antes Si bien Ahí ya empiezo A frenar Cuarta Tercera Acá Acá no hay que dejar De acelerar Completamente Hay que bajar Un poquito Quitar el pie Un poquito Dejarlo como 60 60% Y a medida Que el coche Vaya saliendo De la curva Y mientras Uno vaya Enderezando El volante Va enderezando El volante Y vas Bajando el pie Vas acelerando Más Hasta que el volante Este recto Ahí si aceleras A fondo Si pueden ver Miren Ahí ya está Miren No está Ni siquiera Completamente recto Ya yo estoy A fondo Por acá Nos mantenemos Al lado derecho Recorriendo Menos metros Y la penúltima Curva Esta Esta curva Siempre me han preguntado Que referencia Utilizo Donde freno Y es aquí Freno justamente Así como la primera Curva Freno justamente Antes de esta Caja negra Si pueden ver Un poquito Antes de la caja Empiezo a frenar Y giro Cuando estoy Encima de la caja Fren un poquitico Antes Miren Cuando ya estoy En la caja Ahí giro En esta vuelta No sé por qué Me monté A la salchicha Pero Yo recomiendo No montarse A la salchicha Sino Pasarlo O sea Pasar con este Neumático Aquí en el piano Si pueden ver Yo me monté Y miren el coche Como está Como se puso Se puso como así En dos llantas Entonces La saqué barata Aquí Pero sí Les recomiendo Pasar por acá Montamos un poquito En el piano Ahí Para aprovecharlo Y nos volvemos A meter en la pista Porque si nos quedamos Acá afuera El coche Siento que los neumáticos Se van a ensuciar Y la frenada Va a ser más difícil Entonces Nos volvemos a meter En la pista Y antes de llegar A la curva Y si Acá Hay dos opciones La podemos coger Por adentro De la pista Que es lo más segura Pero yo siento Que por afuera Uno puede ganar Más tiempo Porque Vas a tener Un mejor ángulo De giro Y vas a poder frenar Un poquitico Más tarde Entonces Yo lo he probado También varias veces Varias trazadas Varios trazados Por adentro De la pista Por afuera Frenando un poquitico Antes Entrando en tercera Entrando en cuarta Y siento que es mejor Ir por afuera Y la referencia Va a ser El mismo cuadro Que en la primera curva Y que en la penúltima Tendamos un tris Antes Bajamos a cuarta Cuando ya estemos Llegando al apex Bajamos a tercera Luego nuevamente Cuarta Abrimos DRC Este piano Si pueden ver Que el carro Ni siquiera se movió Lo montamos encima Y ni siquiera se movió El carro Entonces Lo podemos aprovechar Perfectamente Terminando Y empezando la vuelta Y Eso fue una vuelta Comentada En el circuito De Cota Muchachos Este circuito Es muy Pero muy técnico Es uno de mis favoritos Junto con El de Brasil Y el de Bélgica Pero es muy difícil Y muy técnico Como Bélgica Porque el circuito Es muy largo Y tiene de todo O sea Tiene Tiene subidas Tiene frenadas En subidas En bajadas El primer sector Es de curvas Rápidas El segundo sector Es de velocidad De punta Y el tercer sector Es de puras curvas Lentas Entonces Es muy fácil Cometer un error Pero También es O sea Se siente bien Se siente chévere Es una buena sensación Cuando logras Clavar la vuelta Entonces Espero que les haya gustado Esta vuelta Comentada Muchachos Y Que tengan buena suerte En Cluby Racing Latam Y nos vemos La próxima semana Con el nuevo Track Guide Chau chau